Señor quítame lo pobre Si tú no me das dinero Como un perro bailo yo Señor quítame lo pobre Que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre Que yo lo feo me lo quito con dinero No me quites dolambiño Ni me cambies el color Tú no más dame dinero De lo feo me encargo yo Con dinero no hay defectos Somos bellos como luna Si me das mucho dinero Ya verás que guapo soy Señor quítame lo pobre Que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre Que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre Que yo lo feo me lo quito con dinero Señor quítame lo pobre Que yo lo feo me lo quito con dinero No me quites los chaparros, los negritos y los pelones Tú nomás dame dinero, de lo feo me encargo yo Con dinero compro un coche, compro un yate y un avión Tú nomás dame dinero, y con dinero guapo soy Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero No me quites los gorditos, los pierdo y los barro Tú nomás dame dinero, de lo feo me encargo yo Con dinero yo me opero, me quito los cachitos Y si tengo mucha panza, me hago la liposucción Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Espero que esté bueno, Нibo con dinero, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor dígame lo pobre, que yo lo feo me lo quito con dinero Señor de ti con dinero, que yo lo feo me lo quito con dinero Asada por recente, me lo feo me lo que yo le voy a vender